antes se mantenían los dictadores del poder por la fuerza de las armas hoy se mantienen gracias al poder que les da el dinero mala vida una cosa impresionante si nos ponemos a ver sin embargo por supuesto uno puede sentir que hay situaciones difíciles uno puede sentir que las cosas podrían no salir como quisiéramos pero pero vamos a estar claro de que emociona de que emociona emociona porque me van a decir ustedes que no se emocionaron cuando escucharon este veredicto escuchar otra vez porque la emoción es necesaria sentirla condenar a cristina elizabeth fernández de kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública artículos 12 19 20 29 inciso tercero 40 41 45 y 174 inciso quinto y último párrafo en función del 173 inciso séptimo del código penal de la nación y 403 530 y 531 del código procesal penal de la nación es decir condenada condenada creo que ocurre ocurre que a pesar de haber sido condenada está perfectamente claro que la señora no va a ir presa inmediatamente y no va a ir presa inmediatamente porque no es una sentencia definitivamente firme es decir todavía le quedan dos fases de apelación sin embargo hay muchas cosas de por medio y una de las cosas principales que es de por medio es el hecho de que estos tipos que se enriquecen de esta manera lo hacen no solamente para hacerse mil millonarios sino para dejarle ese dinero en herencia a los sinvergüenzas de sus hijos y además de eso para garantizar que su estirpe permanezca en la política y eso lo que esta mujer está intentando porque a máximo kirchner que es el jefe de esa agrupación de delincuentes desarrapados los vividores del erario que son la cámpora pues se le está se le está haciendo la 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 cama para convertirlo en el el nuevo kirchner que va a aparecer en algún momento en en el escenario partidista como candidato a cualquier cosa no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite la la paría chave está en el infierno